La tarde de este lunes, 19 de diciembre, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, el contador público Francisco Martínez Neri, rindió su primer informe de gobierno a la ciudadanía capitalina, en la explanada de la Plaza de la Danza, con una gran cantidad de personas que se dieron cita en este histórico sitio. Durante su informe resaltó los retos que han tenido que enfrentar, como lo fue recibir un gobierno con un adeudo de más de 400 millones de pesos y el cierre del espacio para depositar los residuos sólidos urbanos. Con relación a estos dos principales asuntos, indicó que recibieron una deuda contraída del 2011 al 2021 de $405.273.007, de los cuales ya se han pagado $104.773.637, lo que representa un 25% del total de adeudos heredados, sin tener que recurrir a adquirir nuevas deudas. En el tema de manejo de residuos sólidos urbanos, dio a conocer que los desechos se han tenido que enviar a otras entidades donde se han derogado gastos por más de $20 millones, los cuales se han podido captar gracias al manejo responsable de las finanzas, siendo utilizados en el pago de fletes, cuotas de descarga, renta de maquinaria menor, mantenimiento de insumos y otros relacionados con este rubro. En cuanto a obra pública, el presidente resaltó que se ha enfocado en zonas con mayor rezago para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y potenciar su bienestar, contando para este año con un presupuesto de $172.879.517, los cuales se distribuyen en 117 acciones. Los recursos para las obras de infraestructura social básica informó que vienen de la Federación, por lo que de los recursos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se recibieron este año $147.375.276, los cuales están siendo utilizados en 106 obras y acciones a las 13 agencias y en la cabecera municipal. En seguridad pública se da a conocer que se han invertido $13.138.336 para el equipamiento de los cuerpos de policía para dotar de uniformes y equipamiento a 1,087 elementos, los cuales se entregarán antes de concluir este año. También informó que se duplicó el parque vehicular consiguiendo una donación de 17 patrullas, 10 motopatrullas y 3 camionetas utilitarias. Finalmente, Martínez Neri subrayó que los desafíos los hacen más fuertes para poder redoblar los esfuerzos y lograr una sociedad próspera y tranquila. Dijo que aún faltan dos años de grandes retos y metas. Agradeció a su cabildo que han estado a la altura de las circunstancias y a su equipo de trabajo que ha sido muy profesional, así como a la ciudadanía en general por su acompañamiento y apoyo. A este acto acudió el secretario general de Gobierno Jesús Romero López en representación del gobernador Salomón Jara, así como una gran cantidad de personalidades de los diferentes poderes del Estado, organizaciones empresariales, sociales, dirigentes de su partido y representantes de la sociedad civil. Con información de Luis Rojano e Imágenes de Osvaldo Borja, MBM Noticias.